Marisa López Collado, con información con respecto a lo que ha venido sucediendo en Veracruz por lo del gasolinazo, y en el caso del estado de Oaxaca, está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. ¿Qué le parece que empezamos con Oaxaca? Ahí los transportistas pues están muy molestos, la información la tiene Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes, ¿qué pasa en Oaxaca? Hola, Gisela, muy buenas tardes aquí al auditorio, y efectivamente esta mañana, pues al parecer un grupo de estudiantes que no se identificaron, solamente expresaron que eran estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aunque no mostraron credenciales, acudieron a una de las gasolinerías a bordo de al menos siete autobuses de transporte público de pasajeros. Los tomaron, los llevaron para intentar bloquear una de las gasolinerías ubicada en el crucero denominado Cinco Señores, y estuvieron ahí, pegaron o estuvieron amarrando ahí una manta donde se pronuncian en contra del llamado gasolinazo, pero también exigían, en el caso de la protesta, que no se incrementen las tarifas del transporte público. Duraron muy poco tiempo, si acaso unos veinte o treinta minutos, Eduardo, porque casi a los pocos instantes o después de esta media hora, llegó la policía estatal, dialogaron con ellos y quedaron en realizar una mesa de discusión y de trabajo para exponer sus ideas. Sin embargo, los estudiantes, bueno, pues ya sabes, comentaron que solamente este es el inicio de las movilizaciones que vendrán en los próximos días, si insisten en subir las tarifas de los pasajeros, porque además ellos tienen un subsidio del cincuenta por ciento, pero que cualquier centavo que se suba para ellos es ya una afectación a su economía. De manera que saló la mesa, pero pues hasta el momento los transportistas, Eduardo, mantienen la firme anuncio de que si esto es cuestión de días, de que ellos tengan que subir las tarifas porque dicen que no pueden absorber el costo del aumento a la gasolina y menos después de enterarse que en febrero podría haber otro incremento. Sí, bueno, pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo, Gisela Ramírez, el que nos hayas dado esa información y tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez desde el estado de Oaxaca.